¡Feliz Navidad, tío! Sí. ¡Vente a trabajar! ¡Gracias, señor! ¿Haciendo el dibujo? Sí, estoy dibujando, amigo. ¡Gracias! Y en esta festiva época de año, señor Rocío, le decimos que ponga en consideración las teorías de los pobres. Miles de personas que necesitan algunas de las comunidades a las que nosotros estamos acostumbrando. Hay muchos que sufren terriblemente. ¿Es que no hay prisiones? Sí, pero... Y los hospicios, ¿dónde se reúnen los desechos? ¿Es que ya no siguen en funcionamiento? Sí, naturalmente. Aunque me gustaría decir que no. No son exactamente el tipo de lugar que trae la alegría navideña a la mente y al cuerpo. Teniendo esto en cuenta, algunos de nosotros estamos intentando retirar un fondo para proporcionar a los pobres algo de comida, bebida y medios para combatir el frío. Hemos elegido esta época, porque es ahora cuanto más se acusan las necesidades humanas y cuanto la abundancia está presente. Y entonces dígame, ¿a cuánto extenderá su donación? A nada. Oh, ¿no quiere que pongamos un hombre? Deseo que me dejen en cuadro. A mí las navidades me dan igual y no pienso hacer feita a un puñado de vano. ¡Algo! Algunos de ellos trabajan mucho. Entonces déjenme que yo haga lo mismo. ¡Buenos días, caballeros! ¡Buenos días a ustedes! No es conveniente pagar el suelo de un día por no trabajar. No es conveniente pagar el suelo de un día por no trabajar. No es mucho tan pobre. Puede irse con su maldita manida si es que mal no le gusta. Sí, señor. Le deseo feliz habitarse. No se le ocurra llegar tarde al trabajar. No se le ocurra. ¡No se le ocurra! ¡No se le ocurra! Veamos, ¿ha visto a su cara a la gallina ciega, niña? ¡Sí! Muy bien, pues allá voy. ¿Quién está aquí? ¡Varda! ¡Feliza! ¡Pite! ¡Viva! 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 ...que estamos cuestionando lo que es la vida ahora, a ver si lo que Dios... Seguimos aquí... ...que nos honor, que nos honor... ...nos honor... ...porque todos queremos poder hacer, no es cierto... No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos estamos haciéndolo con calma. No se apuren, que todos 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 haciéndolo con calma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 junto a la ventana de su oficina y aquí estaba, solo creo que sus socios se están viendo se matan a trabajar un poco de esto así dará por de esto así para que se vea el color un poco pardeado por lo de las sombras de los árboles igual podemos colorear un poco los tronquitos para que se vea ese verde natural en el tronco volvemos a agarrar el negro para marcar mejor las estas nunca has conocido alguno de mis hermanos mayores? no creo que no ni a uno solo ¿cuántos hermanos tienes? más de 1800 yo no voy a alimentar una familia tan grande pues el año 2000 llegaremos a ser 2000 hermanos ah, ya entiendo espíritu llévame a donde desees de acuerdo anoche aprendí una lección si tienes algo que enseñarme deja que me beneficie del idioma tu cami tú tú 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 cami tú aquí estamos aquí yo tengo que hacer para ti a ti aquí ¿Por qué has hecho eso? Pues para que el pavo del hombre pobre sepa como el paisano del hombre único. A mí no me gusta el pavo ni el paisano. ¿Y qué es lo que te gusta? Trostadas frías y té. Te cuidas magníficamente, ¿verdad? ¿Pero por qué tienes que ayudar a esta gente? Son pobres. No tienen ningún producto. Tienen que hacer colegio un día de tiempo para conocerlo y para mí. ¿Por qué deberían comer estos talas frías con té? Eso no se puede compartir en el mundo. Ya casi terminamos. Tienen que hacer colegio un día de la calle para mí. Otro años y terrenos y terrenos y terrenos. Tienen que hacer colegio un día de la calle. Tienen que hacer colegio un día de hoy. ¿Por qué no? Pues porque yo no tengo una cena de Navidad. Me había escuchado que no te gustaba un papo. Ok. Pues el papo es la... ¿Cómo? Un parruchas. Te daré cena de Navidad. Vamos a ver. ¿A qué hora vamos a cenar, mamá? Pronto. Marta, llegas muy tarde. Y listo. Hemos terminado el video. Ya solamente falta mi firma. ¿A dónde vamos a ir a parar? Pero como no hay espacio aquí, la voy a poner aquí en este lugarcito. Espera. Papá está a punto de llegar. ¿Por qué no te escondes? ¿Verdad? Ahí está. Espero que les haya gustado este streaming. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.